Hola, soy Mariela Bastías, subgerente de Estrategia y junto a Rubén Catalán, subgerente de Inversiones, revisaremos los hitos más relevantes de estos últimos meses, qué decisiones han sido acertadas por parte de nuestro equipo de disinversiones, qué ha empezado a tomar fuerza en los mercados y, finalmente, qué estamos recomendando para los próximos meses. Primero, partiendo con la revisión de los mercados. Hemos visto cómo este comienzo de año ha estado marcado por la buena data económica que se ha dado a conocer en Estados Unidos, lo que ha sorprendido las estimaciones del consenso y que ha generado con esto una serie de reacciones. Primero, hemos observado cómo las tasas de interés internacionales y, por consiguiente, las locales, han tenido una presión al alza. Esto, en gran medida, luego de incorporar en los precios la probabilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos inicie recortes de tasas en su política monetaria recién en el segundo semestre. Esto difiere de lo que se esperaba a fines del 2023, cuando se proyectaba que comenzaran en marzo y que fueran cerca de siete recortes versus los cuatro incorporados en los precios de hoy. Segundo, el alza del dólar internacional, lo que también generó que el peso chileno, junto a un banco central de Chile que sigue con una visión de recortar de manera importante la tasa de política monetaria, hizo que el tipo de cambio también se viera fuertemente presionado, producto principalmente del diferencial de tasas de interés. Y tercero, la bolsa accionaria de Estados Unidos destacando frente al resto, sorprendiendo con resultados corporativos por sobre las estimaciones y siendo las empresas con la tecnología de inteligencia artificial las que mayores avances registraron. Por otro lado, ¿cómo lo anterior se contrasta con las recomendaciones que hemos hecho? Primero, la recomendación de sobreponderar la renta variable internacional y local, las que desde noviembre del año 2023 han registrado avances superiores a 10%, siendo esto muy positivo para nuestros clientes. Segundo, dentro de la categoría de renta fija internacional, destaca también la menor duración, lo que ha ayudado a hacer los portafolios menos sensibles a los movimientos de tasas. Por ende, permiten amortiguar la caída que ha registrado la categoría producto del alza en las tasas de interés durante estos primeros meses del año. Y como no todo puede ser siempre positivo, no podemos dejar de lado como nuestro posicionamiento recomendado, como un todo el que ha estado más cargado hacia activos locales en estos dos meses del año, ha significado implícitamente tener mayor exposición a la moneda a peso que al dólar. Esto no ha sido favorable, producto del alza importante que ha registrado nuestra moneda, pero que logra ser compensado en parte por los puntos expuestos de las rentas variables y renta fija. ¿Qué está tomando fuerza en los mercados financieros? En el último tiempo, creemos que destaca de forma importante la gran diferencia en el desempeño de las empresas del sector de tecnología versus las empresas del resto de los sectores, destacando en mayor medida las relacionadas con la inteligencia artificial. Como ejemplo, dentro de las siete empresas del S&P 500 que han aportado con un crecimiento importante en los últimos tres años, encontramos a NVIDIA, la que reportó un crecimiento de más de 400% en su negocio de data centers, lo que se espera siga creciendo en los próximos años. Este y otros avances relacionados con la inteligencia artificial explican en parte el importante avance de las bolsas del último tiempo y es solo una de las razones por las que pensamos que mantener una exposición a la renta variable seguirá siendo una estrategia ganadora durante este año. Por último, ¿qué recomendamos para los próximos meses? Mantenemos una visión positiva en la renta variable internacional como un todo, destacando a Estados Unidos al registrar buena dinámica de utilidades y un escenario económico favorable. Su economía continúa mostrando fortaleza, impulsando la bolsa y distanciándose del resto del mundo. Por otro lado, lo anterior también ha presionado el alza al dólar internacional, lo que creemos podría mantenerse los próximos meses, por lo que consideramos prudente aumentar exposición en clases de activo en dólares, como lo es la renta fija internacional. Esto sería financiado por una exposición menor en renta variable local, donde tomamos utilidad luego de un mes de avances importantes en que el Ipsa alcanzó nuevos máximos históricos. De todas formas, seguimos teniendo un porcentaje importante recomendado en las carteras según perfil de inversionista. Respecto a la renta fija local, consideramos que el contexto local seguiría favoreciendo el desempeño de la categoría como un todo, destacando el tramo de la curva entre 3 a 5 años. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a Invertir Simple by Disinversion, en Spotify y YouTube. Prefiere nuestras plataformas digitales y canales remotos para invertir. Hazlo desde banco.vice.clslatsinversiones, desde la app Banco Vice o contacta directamente a tu ejecutivo de inversión.